Tuvimos que cerrar de momento cero, porque tenemos contacto con la gente y lo cual brindamos un servicio. Así que nos trajo muchísimas complicaciones, no solamente con los pagos de los sueldos, sino que también con los alquileres, los impuestos, los cheques, los créditos. Es muy difícil la salida de hoy solventar esto, ¿no? Marcela, ¿ustedes tienen la esperanza de que pueda llegar a flexibilizarse a partir de la semana que viene? Nosotros creemos que el impacto económico que está hacia toda la sistética atrayendo toda esta situación, yo creo que sí, que es muy probable, que ojalá, que soy muy positiva, que como ya dejaron otros rubros, flexibilizaron, a nosotros también nos van a dejar. Obviamente tomando todos los recaudos posibles en cuestión de seguridad, tanto para ustedes las empleadas como para las clientas. Sí, nosotros ya tenemos todo lo necesario para arrancar, ya tenemos bastante alcohol, barbijo, guantes, elementos de higiene, para desinfección del lugar, ya tenemos todo preparado. ¿Con cuántas empleadas hoy trabajas, Marcela? Con dos, dos empleadas, en realidad somos cuatro en el centro, pero bueno, es bastante grande el lugar, así que estaríamos uno en cada lugar, en cada sala, digamos. La recepción y atrás, en cada gabinete, que también son amplios, estaría una persona. Y obviamente, con los turnos divididos entre 40 y 50 minutos, y con eso basta para que no haya acumulación de gente. Marcela, imagino por estas horas también la incertidumbre por parte de tus empleadas. Primero de tu parte, porque sos la dueña del lugar, la que tiene que pagarle los sueldos, pero también por el lado de las empleadas también. La verdad que sí, trae bastante incertidumbre y complicación, porque bueno, como todo, nosotros si no trabajamos, no generamos dinero, así que el primer mes se pudo, digamos, sustentar, y ahora ya este mes si no abrimos, va a traer complicaciones bastante importantes. O sea que el panorama, si no se llega a flexibilizar, es bastante crudo, podríamos decirlo. Digamos que sí, ya no tenemos recursos para poder solventar esta situación.